Gracias por estar con nosotros de regreso y si les gustan estas recomendaciones no se puede perder el día de hoy el suplemento RCBP donde va a encontrar muchos más consejos de que hacer el fin de semana, por donde seguirle la pista, quien se la va a pasar muy bien y traemos una portada espectacular este día que es... Así es, es el salón de los anticuarios que se llevó a cabo la semana pasada en el centro Banamex, ahí estuvimos cubriendo desde la previa también cubrimos las fiestas que se realizaron con los coleccionistas, en este caso en la portada está Célica García que es la directora organizadora, quien también es organizadora de Zona Maco Arte Contemporáneo que ya es muy muy famoso, que se realiza cada año y este fue su nuevo proyecto Daniel Ibson es uno de los anticuarios más famosos y más reconocidos en México y tú Mary fuiste a la fiesta, ¿verdad? Nos platicabas Yo justo estuve en el evento de esa portada y me parece muy interesante como... y a mí me encanta como las pasiones unen a la gente o sea, abrió su casa, porque esto se usa mucho alrededor del mundo cuando se hacen eventos de este tipo invitan a todas las personas que van a acudir o que buscan comprar en dicho evento entonces, no sé, sí se siente como algo muy lindo como de hospitalidad y... Sí, exacto, y claro que la casa muy interesante, o sea, tenía piezas muy muy interesantes Sí, su colección es impresionante, la verdad, fue un muy muy buen evento Pues ya le estaremos recomendando la próxima edición del Salón del Anticuario para que usted pueda visitarla y aquí tiene más recomendaciones Talleres, conferencias y diversos juegos se realizarán en el Museo del Juguete Antiguo México para celebrar el Día Mundial del Hula Hula Esta es la segunda ocasión que el Mujam lo celebra y podrán participar Hoopers, artistas, circenses, performanceros, talentos escénicos, malabaristas y público en general Además, se grabará una coreografía mundial que formará parte de un video La vida de la fotógrafa Tina Modotti será recordada en la obra del Teatro María, Tina Modotti La puesta es dirigida por Aide Boeto y Gabriel Figueroa Pacheco y en ella exploran la historia del artista de inicios del siglo XX quien es interpretada por la española Saida Rico La banda uruguaya No Te Va a Gustar está festejando sus primeros 20 años de carrera musical y hará una parada en nuestra ciudad para dar un concierto en el Teatro Metropolitano Además de tocar sus éxitos, presentarán el documental El Verano Siguiente ¿Cómo vieron? Ya muchas más, para todas las edades, ¿no? Pues no, la Tina Modotti no es para todas las edades En realidad, porque la vida de Tina Modotti está muy relacionada a Diego Rivera, Frida Kahlo Ella llega, se relaciona mucho con Frida Kahlo Ella fue una fotógrafa que vino a México a retratar como lo más clásico del país El México exótico, también el México comunista de esos años Por eso esos eran su grupo de amigos Pero su biografía no es para todas las edades Es un poco oscura su vida, pero bueno, para quien le guste Ahí está la opción, obviamente no va a ir con sus niñitos chiquitos Pero vaya, vale mucho la pena Y más música, como vieron, yo esta banda tampoco la conocía Pero bueno, dicen que es muy buena, 20 años de trayectoria Y de lo que les quiero platicar es del Ula Hop, que es este movimiento que empezó Bueno, el Ula Ula es este aro que desde que existían los egipcios y los griegos Se jugaban con este tipo de aro alrededor de la cintura, de los brazos haciendo movimientos Sin embargo, fue hasta 1957 que una pareja estadounidense decidió lanzarlo al mercado Porque un amigo les dijo, oye, tú viste que fui a Australia Y vi a unos niños jugando con aros de bambú y se divertían muchísimo Entonces, toma el nombre de este baile que estamos viendo aquí Que es el baile Ula, que es de Hawái Y lo utilizaban mucho para venerar a sus dioses y para quedar bien con los jefes de las comunidades Y bueno, estos estadounidenses lo lanzan al mercado como un nuevo juego Y tenemos incluso récords Mira, esta niña es una japonesa que pudo romper el récord moviendo 105 aros al mismo tiempo Pero ve que belleza, parece un gusaniche Es una maravilla, bueno, ahí estamos viendo a través de donde se inspiró el nombre de las danzas Y fíjense que hay datos interesantísimos en este juego Incluso cuando llegó a la URSS, por ahí de la época de los 60's Dijeron, de pronto, ¿saben qué? El gobierno dijo, se prohíbe jugar este tipo de aros Porque representa el capitalismo y el imperialismo O sea, si les parece conocido ese discurso Bueno, pues desde entonces Y el Ula también tuvo que ver en esto Yo lo conocí como Ula Ula Sí, sí Y de niña me encantaba jugarlo Así es que Y lo más importante es que el Museo del Juguete que se ubica en la Colonia Doctores Va a tener muchas actividades mañana Para festejar porque mañana es el día internacional de este juego Así es que Va a ver talleres Si ustedes no saben usarlo porque es muy difícil O sea, no es tan fácil No, 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 para nada Es tanto como aprender a andar en bici, yo creo Así de complicado A las 10 de la mañana en el Museo del Juguete Va a haber un taller para que ustedes puedan aprender a jugarlo Después conferencias Y otras cosas muchas más entretenidas y divertidas Referente al Ula Ula ¿Es que tú lo juegas? No, pero es un súper buen ejercicio, ¿no? Yo creo que me serviré mucho Yo cuando vengo a Reforma los domingos a andar en bici Sí veo que se juntan, sobre todo mujeres Se juntan a hacer el Ula Ula Sí, fíjate que desde los egipcios lo recomendaban como un deporte para bajar de peso Así es que bueno Va a haber muchas actividades en la Ciudad de México Se van a reunir en muchos puntos de esta ciudad Para bailar el Ula Ula A mí ya me dieron ganas de hacerlo Así es que en una de esas A ese sí me uno Y bueno, también hay otra cosa que es de baile, ¿no? Y de música Sí Me fui a dar una vuelta al gimnasio Heart Candy Que son estos que puso Madonna Venga, conózcanlo Heart Candy es el gimnasio de Madonna Que fue establecido en la Ciudad de México Con el fin de brindar una alternativa Para mantenerse en forma Presenta su nueva rutina de ejercicios Es por eso que platicamos con dos de los entrenadores Que vinieron desde Nueva York Y nos cuentan sobre su trayectoria He bailado desde que tengo tres años Y al momento que tenía 18 Durante la universidad Quería hacer algo que involucrara baile y ejercicio Por lo que empecé a dar clases Y me mudé a Nueva York ¿Cómo llegaron a formar parte del equipo de Heart Candy? Estaban buscando no solo entrenadores que supieran enseñar Sino que también tuvieran un pasado muy fuerte en baile Que fueran capaces de hacer las dos cosas Había muchos instructores que solo eran buenos en ejercicios O únicamente en baile, pero no en ambos Esto porque Madonna busca entrenar bajo las dos disciplinas todos los días Son cuatro entrenadores, ¿cierto? Somos un equipo de cuatro Pero cada uno tiene bases muy fuertes en baile Pero también en deporte Nos conocemos todos de la comunidad de baile Que es muy pequeña Todos fuimos a un proceso de audición juntos Y con la aprobación de Madonna Nos convertimos en el performance team de Heart Candy Cada seis meses los entrenadores viajan a alguno de los ocho países Donde está presente Heart Candy Para presentar la nueva rutina Esta es grabada y es vista por el resto de los países Informó María Escalante Lo que es interesante aquí es que estos cuatro entrenadores Viajan cada seis meses a alguno de los ocho países Donde Heart Candy tiene gimnasios Lo interesante es que México fue el primer país donde se aventuraron Pero entonces cada seis meses traen una rutina nueva de ejercicio Ellos están en constante planeando lo que van a traer Porque tienen que renovarse mucho Esa es la propuesta de este gimnasio ¿Y te ponen como las coreografías de Madonna? Sí, o sea, sí se basa Sobre todo se basa en la filosofía que tiene Madonna Que es este ejercicio y arduo y... Tiene un cuerpazo Madonna Seguro si a ella le funcionan A usted también le van a funcionar Esté como a mí, esté como a usted Ya sé, es que Madonna fue impresionante, ¿no? Cuando cumplió 50 años todo el mundo decía ¡Wow! Yo quiero estar como Madonna a los 50 años Estás muy bien tonificada Pues ahí está Vamos a dar una vuelta también al gimnasio Y ya sabe, vaya al foro Indie Rocks Vaya al Museo del Juguete Vaya hacia el Hotel Boca Chica Acapulco que está tan cerca Pase un gran fin de semana Y recuerda que la próxima tenemos una cita con más recomendaciones Muchas gracias por habernos acompañado Y gran fin de semana Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!